APEGI es una asociación destinada a la protección, promoción y defensa de la salud. Tiene como objetivo facilitar el acceso a la atención médica y hacer respetar los derechos que asisten a toda persona con diagnóstico de enfermedad hipofisaria. La cromegalia es la secreción de hormona de crecimiento de más que una persona produce y que forma un tumor. Ese tumor, como no tiene lugar donde ir, entonces se va acumulando y va tomando dimensión y tamaño. No es maligno por la composición, pero sí por el lugar que ocupa, porque está en la cabeza, está acá. Cuanto antes es el diagnóstico, mejor es la perspectiva del paciente, porque va a tener una mejor cirugía, va a ser más fácil la cirugía, va a ser más chico el tumor y va a tocar menos cosas. De los síntomas más importantes de la enfermedad de cromegalia, tenemos la primera manifestación, el sanchamiento de nariz y de boca, engrosamiento de las extremidades, entre ellos las manos, los pies que crecen, dolor articular, puede ser que nos doren las articulaciones, dolores de cabeza, el maxilar que se agranda y por ende los dientes se pueden separar, problemas para el sueño. Los cambios son muy graduales, entonces es muy difícil que una persona se vea al espejo todos los días y pueda ver ese cambio. El diagnóstico puede llevar mucho tiempo, porque como te decía, como los cambios son lentos y no se producen en un solo lugar, sino que en varios lados, hay por un lado un problema de la baja consulta por parte de los pacientes, posibles pacientes, que no consultan porque ven las cosas por forma separada y por otro lado hay un problema de diagnóstico por parte de los médicos porque no piensan como probable esta enfermedad. Hablamos de un diagnóstico que es tardío, que en general en Argentina tiene un promedio entre 5 y 10 años de actividad de la enfermedad previa al diagnóstico. Cuando yo me diagnostico después de mucho tiempo, me doy cuenta que hay mucha desinformación por parte de la sociedad. El objetivo principal es ayudar a cada paciente a recorrer el camino como yo ya lo había hecho. En estos 10 años han llegado alrededor de 1.500 pacientes, algunos de ellos llegan sin el diagnóstico porque reconocen algunos de los síntomas que ven en nuestra página o en parte de nuestro material, otros llegan recién diagnosticados y a veces sin terminar de entender qué es lo que tienen y creo que el trabajo más importante de APEI es cambiar ese destino de ese paciente poniéndolo en el camino correcto del tratamiento adecuado para esa persona. La relación de APEI con los laboratorios es muy buena y es fundamental para lograr todos los objetivos que APEI tiene porque si no tuviéramos ese apoyo es muy difícil lograr los objetivos que nos proponemos año a año, ya llevando 11 años, así que es fundamental. Creo que la comunidad médica aprecia mucho que trabajemos para que los pacientes tengan las medicaciones en tiempo, que somos quienes más entendemos lo que le pasa al paciente por haber estado en su lugar y hoy nos respetan mucho. Cuando la gente viene a APEI yo siempre veo que vienen muy tímidamente, sin ganas de hablar, vienen abatidos por un diagnóstico que ya fue como una sentencia, digamos, y lo que también noto es que vienen muy solos y me encanta poder abrazarlos y que sientan que son parte de mi familia, que es la verdad, yo creo que APEI es la familia de todos los que tenemos Sacromegalia. ¡Gracias!